El alcalde de Buenos Aires sigue de cerca el tema de la inversión en ese cantón de la región brunca. La llegada de las zonas francas es una buena herramienta. El jerarca destacó la importancia de la preparación para tener mejores oportunidades. La situación, como ellos nos dicen, pues hay que preparar a la región para que tenga las condiciones necesarias para poder traer la empresa privada. Según el Estado de la Nación, son sectores como San Carlos, como Guanacaste, como Pérez Celedón y como Occidente, San Ramón, Grecia, los que tienen mayores posibilidades de poder ejercer lo que establece la ley de la zona franca fuera de la gran área metropolitana. Para este sábado 13 de agosto tienen programado un conversatorio sobre el tema y dónde se espera la participación del Consejo Municipal de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasa con los demás? Bueno, no tenemos o no hemos preparado las condiciones para poder atraer. Si nosotros queremos ser efectivas, poder tener la posibilidad de tener zonas francas, no solamente de manufactura de hacer ropa, sino de tecnología, de una buena oferta laboral, tenemos que adaptar las condiciones. ¿Quién tiene que adaptar las condiciones? Políticas públicas desde el Consejo Municipal. Y es por eso que estamos invitando al Consejo Municipal a esta presentación de Cinde para la región Brunque para Buenos Aires. Es muy, muy importante que ustedes puedan participar en esa sesión de trabajo. Es muy importante porque ustedes son los que generan políticas públicas, ustedes son los que aprueban reglamentos institucionales. Rojas comentó que la oportunidad de tener una diputada es un aspecto que debe aprovecharse. Para nosotros como Alcaldía Municipal es sumamente importante esta actividad y yo pues una vez más los invito. Tal vez nos hemos saturado en los últimos días con un poco más de actividades, pero esto es lo que necesita Buenos Aires. Necesita que sea quien sea, pero que traiga a la gente que tiene que explicarnos cómo hemos de funcionar, cómo hemos de actuar, qué tenemos que hacer los bonaerenses para poder tratar del día a mañana de tener una mejor calidad de vida. Y he dicho que lo que nos ha pasado durante toda la vida, ¿verdad?, es estar fuera de la argolla. Dice la gente que lo malo de la argolla es estar fuera, y Buenos Aires ha estado fuera toda la vida. Entonces, hoy que tenemos posibilidades con representantes en el Poder Ejecutivo, en la Casa Presidencial, en la Asamblea Legislativa, y como presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, tenemos que hacer los esfuerzos extras. El conversatorio sobre zonas francas tendrá la participación de los funcionarios de Cinde.